La Autoridad Binacional del Lago Titicaca ejecutó el proyecto dragado y encauzamiento del río de Zaguadero. Esta es una obra complementaria a la obra de regulación del Lago Titicaca que se dio inicio en septiembre del año 1999. Actualmente se ejecutó desde el primer hasta el tercer expediente técnico. Los principales objetivos de los expedientes técnicos son el mantenimiento de los niveles del Lago Titicaca que están entre los 3.808 y 3.811 metros sobre el nivel del mar, lograr la adecuación del cauce del río de Zaguadero de manera que permita la rápida evacuación de grandes caudales, aminorar las inundaciones en áreas circunlacustres y lograr una menor afectación de las orillas del río de Zaguadero. A través del ALT, al cual públicamente agradecemos a nombre de nuestros hermanos comunarios legantes de la central del Choro Unificada, Chayacol y las zonas independientes, Chuquilaca y Chaitavi. Y el beneficio en sí es que vamos a tener agua para irrigar nuestras parcelas, para que tengamos agua para nuestros ganados, ovinos, vacunos y de esta manera solucionaremos el problema con apoyo de la prefectura. Y gracias al apoyo de ALT, quienes nos están apoyando con esto, donde estamos viendo con la maquinaria y también la prefectura con situación económica nos están apoyando, y entonces agradecemos a ellos. De esa manera, la ALT coopera a las poblaciones de las áreas circunlacustres mitigando las inundaciones, pues al mantener el nivel del río se podrá evitar este problema que aqueja a estos sectores. ¡Gracias!